El valor de la amistad lo aprende el Autónoma de Guadalajara Mi mamá suele hacer pavo y algunos tipos de ensaladas para acompañar, puré y comemos Pastel o gelatina Nos juntamos en familia, hacemos la cena y luego ponemos al niño Dios en el nacimiento Y ya luego abrimos los regalos a las 12 Me llamo Claudio Rivera Fernández y estudio en empresarial agropecuario Cenamos, casi siempre son crepas y pavo y lo festejo con mi familia Ricardo Pimienta, estoy en ingeniería industrial Depende, a veces pavo o si no, un puerco Con mi familia, ahí estamos toda la familia, se reúne Y ya nos podemos a cenar y con cuetes y todo Alejandro Salgado, arquitectura Depende, pavo, a veces pierna, pavo normalmente Con mi familia, a veces juegos familiares Invitamos a mis abuelos, tíos y todo Santiago Mayo, ciencias de la comunicación Regularmente le variamos un poquito Pero es cordero y cosas de picar como jamón serrano, carnes frías En familia, en compañía de toda la familia Cuando vienen de fuera o los que estamos aquí Pero siempre con familia Darinka Costa y estudio diseño industrial Este, pues con mi familia y cada quien pues lleva algún platillo Y mi mamá pues prepara algo para toda la familia Pues por lo regular mi mamá hace pastas y algún guisado o algo así Y pues la familia lleva ensaladas o postres Norma Quiroz y estudio arquitectura Pavo, con mi familia en Mazatlán Hola, ¿qué tal? Me llamo Andrés Guillén Bremón Y estudio ingeniero empresarial agropecuario Pues generalmente, no sé, hacen un buffet Como pasta, pechuga, ensaladas, cosas así Este, a veces nos vamos de viaje, toda la familia a alguna ciudad Y allá lo pasamos o en la casa En mi casa ahí hacemos una reunión familiar con música Y bailamos y comemos Y este, decimos nuestro sentir y todos nuestros deseos a la familia Y como vimos, la mayoría de nuestros compañeros Pasan Nochebuena en compañía de su familia y con una buena cena ¿Y tú, cómo la pasas? Mi nombre es Elizabeth Alvarado Sigue con nosotros en Alma Mater Gracias por ver el video